Estoy caer tanto, la estoy provocando pa' que suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura pa' que suba la temperatura Estoy caer tanto, la estoy provocando pa' que suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura pa' que suba la temperatura Dale, termina, dale, eso es, grande temperatura Pa' que suba la temperatura Estoy buscando mi cintura, es cosa, y no me haga pregunta Ese pelolazo, ese arropecito de ginazos, que tiene morado en el pal Será latina o de Canadá, será boripua o de Panamá Menezolana ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va Seguro que esta noche te estoy velando y vení que me das a amarse junto a ti. Seguro que esta noche te estoy velando y vení que me das a amarse junto a ti. Amarse junto a ti, ven, me estoy calentando, me estoy provocando pa' que suba, 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 suba. Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura, versí dura, pa' que suba, suba. La conocí bailando, mirando me hipnotizó, me voy a ser campeón, así ella me enamoró. La conocí bailando, mirando me hipnotizó, me voy a ser campeón, así ella me enamoró. ¡Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va! Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Ahora soy yo la que no está, 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 está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel Ahora soy yo la que no está, 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 está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Como tú me gustas, I love the way you do it The way you move it Como tú me gustas, como no me clases, ay chiquito la luna, déjame tocarte, pese a tus labios, quiero acariciarte, como nunca lo hice antes, como nunca pensaste, baby, como nunca pensaste. Ahora soy yo la que me está, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Ahora soy yo la que me está, de sol, de sol, de sol, de sol, de sol, ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Ahora soy yo la que me está, de sol, de sol, de sol, de sol, de sol, sigo buscando un nuevo amor, adiós, te tengo que decir adiós, me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor, huye. Quiero ver a todo el mundo con la cintura, mira. ¡Viva! ¡Una! ¡Viva! Espérame, dale otra vez, que no te vi, ay, ay, pero que riquello. ¡Viva! Dime, por favor, no quiero perder el control, ahagando mis penas en alcohol, dejando que me traes un gola, deja que en ti, deja que en mí, prenda la llama otra vez. Si quieres, baby, try, prefiero decirme un francés. Tú de puta se me muevo y tu a, se me acabé se partiendo más, y por tu día se te pido más. ¡Sube la mano, sube, sube! Adiós, te tengo que decir adiós. Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor. ¡Uy, yeah! Adiós, te tengo que decir adiós. Me estoy volviendo loco, 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 loco por tu amor. ¡Uy, yeah! Ok, 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 bien, y ahora quiero ver a todo el mundo haciendo el pasito con los muchachos del Código Dominicano. ¡Echa falla, solo malo, echa falla! ¡Comisión! ¡Echa falla, solo malo, echa falla! ¡Santucho! ¡Echa falla, solo malo, echa falla! ¡Pero bien! ¡Po, po, po! ¡Po la mano arriba! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡A otro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡Dale pa' un lado! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡Po la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! Si vio cocó, puse una manzana para morder Ay, vio cocó, me quemo brosaditos al amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea también caí, caí, caí Por vinita, por vinita, por vinita De tu boquita, por vinita, por vinita De tu boquita, tú sabes, me siento mojado Cogiendo rico pastel Con tus pupilas, tu cuerpo, destila, tequila y miel Si vio cocó, puse una manzana para morder Ay, vio cocó, me quemo brosaditos al amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea también caí, 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 caí De tu boquita, de tu boquita Ay, vio cocó, se queda tu boquita Ay, vio cocó, se queda tu boquita ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh!